¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila. Oigan, perdón por el ruido que se escucha en el micrófono, pero es producto del viento. Estamos en Estrella del Mar, a 22 kilómetros de Mazatlán. Se me antojó un café. Y el Starbucks más cercano está en el aeropuerto, que está a 7 kilómetros de aquí. Mazatlán está a 20 kilómetros. Entonces, la verdad, me da mucha flojera recorrer 20 kilómetros de autopista, pasar una caseta, todo por un café, pues la verdad no vale la pena. Pero me pasaron un tip, que es que nos vamos a ir a la Isla de la Piedra y ahí puedes tomar una lancha que te da raite y te deja en Mazatlán y ahí te mueves en pulmonía. ¿Cómo funciona? No sé, pero ustedes lo van a averiguar conmigo. Vénganse. 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 ¡Suscríbete! Pues la isla de la piedra es como una colonia, una ciudad pequeñita Aquí está el estacionamiento Y ya, a ver Buenos días Oiga, ¿dónde salen las lanchas que te llevan a Mazatlán? Derecho Gracias Gracias ¡Órale! ¡Qué lugar tan simpático! ¿Es una isla? Bueno, pues así le han de decir Porque isla, 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 isla Según esta madre, no es una isla Es una península, puede ser Tiene, pero tiene todo Ahí está el doctor Simi, es una pequeña placita ahí El doctor Simi está en todos lados Plomería Cocadas ¿Dónde están cocadas? Terreno se alimenta ¿Qué loco está esto? A ver Órale, aquí están Ya Sí, pues es un ferry Es una especie de ferry Unión de pescadores, isla de la piedra Listo, ya encontré estacionamiento Es aquí en la, pues, plazuela principal del lugar Ahí no es la UNESCO, es una primaria que se llama UNESCO Y este es el lugar Está Está bien padre Miren, me encontré Estos carritos de Volkswagen Que yo creo que ya son los últimos que hay en el mundo Me llamaron muchísimo la atención ¿Ya vieron? Son dos idénticos Bueno, muy parecidos Este tiene como que unas llantas más altas Están bien Bonitos ¿Quién sabe qué años serán? Ah, pues este dice 1974 1974 Guau, yo todavía ni nacía Qué padre Bueno Vamos al embarcadero Al muelle Hola ¿Para ir a Mazatlán y regresar? El boleto cuesta 45 pesos Ah, ¿está bien? Sí ¿Y ahí viene a qué hora? Ahí lancha las 24 horas El boleto le sirve hasta las 11 de la noche O sea, ¿y puedo ir y venir todo el día por 45 pesos? No No, es cada viaje 45 O sea, cada ida y vuelta 45 Ya se me hacía muy barato A ver, espérame Pues deme uno, por favor Pero el boleto de ida y vuelta Le sirve hasta las 11 de la noche O sea ¿De aquí a las 11 de la noche puedo volver a ir y venir? No No Lo compro ahorita Y me puedo ir a la hora que quiera Antes de las 11 Ya, ya entendí Ok ¿Y a qué hora sale la lancha? Cada 5 minutos ¿En serio? Y allá también Pues cada 5 minutos regresan Sí Ok Deme uno, por favor No aceptan tarjeta, por supuesto No Ok No, era nada más pregunta Aquí está No tenemos ni banco aquí ¿Cómo cree? ¿Y por qué le dicen isla? Porque en realidad no es una isla Está pegado aquí a la carretera Digo, está padre, pero Antes sí era una isla Pero la carretera tiene como algunos 2 o 3 años Que le hicieron Ok, yo no conocía esto O sea, sí era una isla ¿Les hicieron la carretera? Ajá Está bien La carretera está rumbo al aeropuerto Sí, sí, sí Estoy acá en Estrella del Mar Ahí está Esto si se pierde, tengo que comprar otro Sí Esto lo cuido Ajá Y dónde me subo En cualquiera de esas lanchas Sí Gracias ¿Cómo se llama? Yo me llamo Hortensia Gracias, Hortensia Hortensia Bueno, pues ahí está Ahí tenemos nuestro boleto ¿Se lo doy? Sí ¿Y luego cómo me regreso? No Con el mismo Ah, ok Ya sí Ok Ok, ok Ya sí, no tiene Ok, eso ya quiere decir que ya Ok Ya está usado Está checado Es decir, lo voy a mostrar cuando venga ya Si lo pierdo, ya tengo que comprar otro Ok, lo voy a cuidar mucho Gracias Que pase la gente Bastante Si se pierde, compro otro Nada, que ya lo pagué No Ok ¿Cuánto dura el viaje? ¿El paseo? Un minuto de aquí a allá Ok Bueno, muchas gracias Gracias Qué chido está esta madre ¿En cuál? ¿En esta? Ok Unos llegan y otros salen Cabe mencionar que tiene chalecos salvavidas Entonces vas súper seguro ¿Puedo manejar? Ayúdame Y esto es 24 horas Claro, 24 horas y servicio Qué buena onda Miren, está muy seguro porque trae chalecos, trae radio Además es un viaje de 7 minutos dices, ¿no? Sí Esto va a llegar a una segunda parada Ahí se sube otro grupo de personas Ok Este es realmente el puerto Aquí llegan los barcos cargueros y aquí sacan todo Aquí se estacionan Ahí se pone el barco Aquí se pone el barco Aquí se pone el barco Ahí se pone el barco de ahí Ok Ok Oye, a ver, y hay gente que ¿Para qué lo...? Para ir a Mazatlán, ya sé, pero Van... ¿Van a la escuela o qué hacen? O sea, ¿qué es lo que más transportas? Van estudiantes Por todas las que van a trabajar Que tienen su trabajo en el puerto A ver, te voy a poner este aquí Para que se oiga mejor tu voz Bueno, aquí nos volvamos a ver cómo Nada más que no te voy a caer al agua No, nada Entonces, transportas turistas y estudiantes Y gente que trabaja en el puerto Gente que tienen su trabajadores Tienen su trabajo en el puerto ¿Cuánta gente vive más o menos en la isla? De acá a la piedra No, pues, bastante, oiga Está grande la isla Todo esto hasta por acá se llega a la isla Ok A esta parte le decimos la colonia nosotros ¿Esta es la colonia? Sí Este viene siendo el cerro Que viene siendo elegido Esta parte, esta área del cerro Viene siendo elegido Ya de aquí para allá Todo esto es colonia Hay como unas cuatro colonias Cuatro colonias dentro de la isla Así es Y me estaba diciendo La señora que me vende el boleto Que antes sí era una isla Que no tenía carretera No, exactamente Estaba aislado Y ahorita pues ya Ya hay pasada para los carros Ya hay carretera Antes no había Era más virgen Todo esto yo Cuando yo llegué a vivir aquí a la isla Todo esto era monte Y ahorita todo esto ya es colonia Que es todo lo que se ha ampliado Cuántos viajes haces en un día más o menos Pues me aviento yo de Arriba de 50 viajes ¿Y de qué hora trabajas? Yo trabajo Mi horario es de 5 a 1 de la tarde 5 de la mañana a 1 de la tarde A 1 de la tarde Y entra otro grupo Este grupo que estamos ahorita Vamos a salir a la 1 de la tarde Entramos a la 1 Y ya para la siguiente semana Nosotros vamos a empezar en la tarde Y los que están ahorita en la tarde Van a entrar en la mañana Vamos cambiando pues Va ruleteando ¿Ese barco qué le pasó? ¿Ese está allá? Ese se hundió Era un velero ¿Se incendió? No, se hundió Se perforó por abajo Y ahí lo derrumbaron Como ahí hay un astillero Ah, ok La orillaron para trabajarlo Pero no más que nunca Le metieron un trabajo Y ahí quedó Pero era un velero Esta lancha De aquí de la esquina para acá Es de la marina Aquí viene siendo el campo de tiro ¿De la marina armada de México? Sí, de aquí Ahí tienen un campamento Ellos que es el campo de tiro ¿Siempre has vivido aquí en la isla? Sí, pues ya tengo 25 años viviendo en la isla Ok Bueno, ¿y a dónde vamos a llegar? Aquí vamos a llegar al pontón principal De aquí desde Mazatlán El que traslado para la isla Porque hay dos pontones Pues ahí está el pontón del lacrón Y este es el de la isla El que está acá para donde está la flota Está la flota y está otro embarcadero Lo que pasa por aquel lado A veces le llaman el embarcadero del lacrón Ok Y este es el de la isla Porque allá también Aquí es lo mismo Recoge gente que va de regreso Ah, exactamente Pero aquí pues Hay cuenta que este viene siendo el embarcadero principal Donde pasa Donde pasa todo el pueblo Donde tenemos La mayoría tienen su trabajo aquí Estudiante Y turismo ¿La embarcación se llena? Sí, se llena Como todos estos días se ha estado llenando Como ahorita De esta hora en adelante Se va a estar repuntando ya la gente Es la hora de la pasadera de la gente Aquí hay pulmonías y todo aquí afuera Sí, ahí te va Gracias Gracias Bueno, pues ya llegas al otro lado Bueno, llegas a Mazatlán Buenas Y entras por esto Que es una especie de mercado Mira, gatos Creepy El tren El tren pasa por aquí Ahí venden Hay buena pulmonía Órale Vámonos Gracias Ok Entonces Con De la isla de la piedra para acá Por tu boleto de 45 pesos Vas y bien Este boleto es redondo Y ya aquí Pues te puedes mover En pulmonía En Uber En taxi En lo que quieras Lo más recomendable es la pulmonía De aquí al Malecón ¿A cuántos estamos? De aquí al Malecón Estamos en 5 minutos Ok Se logró Ya traemos el café Y pues no salió Y pues no salió tan caro Son 60 pesos Porque la pulmonía te traiga Del embarcadero para acá 60 Porque te regrese Vamos a ponerle 120 Más lo que te cuesta el café Más los 45 pesos O sea que es un café 200 pesos Más caro Pero la experiencia está buena Gracias Ándale, bienvenido Ay ¿Estos son los tiones? Sí Órale Y los pelícanos ¿Cuál sale de regreso? Esta Gracias Bien pregunté hace rato Que se llenaba Pues sí Ya se llenó Gracias Hasta luego Bye Hasta luego Tienen hasta una tiendita De souvenirs Pues esto fue Ir de la isla de la piedra Mazatlán Por un café Y de regreso Muchas gracias Por ver el video Y nos vemos en el que sigue Hasta luego ¡Suscríbete al canal!